Hola amigos de Primera Línea, en este momento, integrantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe, Jacinto Cañe, de Chiapas, están a punto de llegar al Zócalo de la Ciudad. Esta marca salió de la fuente de las ocho regiones. ¡Siempre se recopre tu órgano rurales! ¡No haces a ver! ¡Miría a la Junta! ¡No se demita! ¡Desenquen! ¡No haces a ver! ¡Miría a la Junta! Luego de que fueran corridos prácticamente de la comunidad.